Un espacito ahí para nosotros, y agradecemos mucho. Vengo de Utah y soy el coordinador de los estudiantes venezolanos en el exterior. El secretario está bastante, de lo que pudimos ver, bastante preocupado por la situación, y bueno, va a tomar cartas en el asunto, esperamos, se va a poner en contacto con algunos de nuestros representantes, los abogados que introdujeron recursos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos directamente, para ver cómo se trata esto de diferentes maneras. Lo puedo dar por nombre. La familia Yabanera, una familia que fue saludada en España con dos niños, están en la calle. Están las diferentes familias que se encuentran en indigencia porque no tienen manera de poder transferir los dólares o transferir su propio dinero desde Venezuela, España, Canadá, Estados Unidos, etc. Esa situación ha causado que los miles de estudiantes estén de manera ilegal en diferentes países. Me tocó en mi universidad, yo soy presidente de mi universidad, en Utah, dos estudiantes pidiendo comida en el cafetín. Entonces, ¿cómo crees que nosotros nos sentimos al ver a nuestros propios compatriotas mendigando en el exterior con un gobierno indiferente? Nos mandan a estudiar, pero ¿cómo un joven va a estudiar si está pasando hambre? Vivimos en el exterior, obtenemos compromisos con las universidades y nos comprometemos a pagar y no obtenemos una respuesta de parte del gobierno por varios meses, después una negativa, no tenemos acceso a nuestro dinero en Venezuela, no podemos pagar nuestros estudios y no podemos continuar. No tenemos cifras oficiales, sin embargo, las últimas que habían dado hace un año fueron 25.000 estudiantes en el exterior, los cuales se encuentran alrededor de 8.000 en los Estados Unidos, 4.000 en Canadá, 4.000 en España y otros en distintos lugares del mundo. Estimamos que 18.000 estudiantes han sido negados o aún se encuentra en análisis las solicitudes de adquisición de divisas. Las niegan principalmente por el artículo 8, que dice que no hay liquidez de divisas en el país, sin embargo, el Banco Central de Venezuela no ha dado un reporte oficial de la liquidez de divisas en el país. Entonces, nos dan la opción de apelar a través de un recurso de reconsideración nuestras solicitudes, pero no tenemos cómo debatir ese artículo 8, pues no sabemos si en realidad hay liquidez de divisas o no. Nosotros, primeramente, queremos que América y el mundo sepan la situación denigrante, humillante, que están pasando los estudiantes venezolanos en el exterior. Y esto es una, digamos que esto es una tribuna bastante especial para hacerlo, porque este organismo se encarga de velar por derechos humanos y por un montón de cosas dentro de América. Entonces, queremos que esto se dé a conocer en otros países. Tenemos estudiantes viviendo esta situación en Argentina, en Perú, en Bolivia, en Brasil, en todas partes del mundo, y por eso la OEA es el organismo que, aquí en América, que puede, de alguna manera, diligenciar o hacer, o llamar a observación a los gobiernos y decirles, mira, aquí tuvimos unos estudiantes, ¿cuál es la situación? ¿Cómo está esto? Con lo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para nosotros es importante, en principio, que se le dé el contexto legal a la situación que están viviendo los estudiantes hoy. Porque, por más que existen estudiantes alrededor del mundo, no existe una fundación legal que podamos después utilizar en otros medios internacionales. Lo otro que es importante es la cesación de la violación de los derechos humanos. Y el tercer punto, que es el resarcimiento de los daños que se han ocasionado, además de la investigación y sanción de los responsables de esta acción. Igualmente, hay otro punto que me gustaría traer a la colación, y es el de los pensionados. Tuvimos la oportunidad, he tenido la oportunidad, y no solo de sensibilizarme con toda la información que he leído sobre ellos, además de los estudiantes. Entonces, para consignar igualmente, vamos a consignar igualmente una petición solicitando una medida cautelar para que estos pensionados puedan tener los mismos beneficios o lograr que los estados, los gobiernos donde ellos se encuentran en este momento, los países donde ellos se encuentran en este momento, puedan facilitarles de alguna u otra forma a ellos una forma de obtener sus divisas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!